Un pasivo saludo y un agradecimiento a todos los que estamos hoy en lucha porque el día de hoy no ha terminado la actividad y ellos piensan, el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México que este digno magisterio nacional va a cesar en su lucha. Desde aquí le decimos a este gobierno que no vamos a detenernos hasta lograr los objetivos planteados. El día de hoy las caravanas que venían de los diferentes estados tuvieron una complicación y hoy lo vemos con la gente que está aquí a nuestra izquierda pensando que bloqueando las realidades va a detener ese digno movimiento. Desde aquí les decimos que hoy es mentira que ese digno movimiento que hemos venido alcanzando de la coordinadora nacional de los trabajadores de la educación jamás se va a parar. Decirles que la actividad, aunque nos pararon en bloqueos los propios policías, los GOES logramos llegar al caballito para poder tener esa marcha que hoy está en desarrollo. También decirles y comentarles que la tarea era llegar aquí al Senado a pedir la respuesta al documento que formalmente se entregó el día 31 al presidente de este Senado para que haga una mesa de diálogo de trabajo con gobernación. Venimos hoy aquí y ¿qué encontramos? Que la respuesta formal a la que venimos a resolver no la tiene el Senado. Por eso quienes hoy nos reciben son los senadores Fidel de Messi, de Morelos, Isidro Pedraza de Hidalgo y Armando Ríos Piter de Guerrero. Ellos tres se comprometen a poner un punto de acuerdo para que se revise lo que tiene que ver con la reforma educativa y todas sus consecuencias. También dicen ellos que además van a buscar la intermediación con gobernación para que seamos atendidos en este mismo movimiento. Pero también les pedimos que ellos, como parte del Senado, que son parte de que este México pueda tener una respuesta porque hasta ahora la cerrazón ha sido del gobierno federal del legislativo. Tenemos que buscar en todo caso a los diputados, a los senadores para que ellos también busquen una respuesta a ese movimiento. Esos tres senadores se comprometen. Lo que sí nos dejan muy claro es que el Senado de manera completa no está con el punto de acuerdo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Que ese movimiento se siga presentando con los padres de familia, que se siga presentando con los estudiantes, con las organizaciones sociales y ya si se comprometieron tres, habrá que ir a buscar más para que no solamente sea un punto de acuerdo, sino que sea una solución mediante el diálogo, mediante la negociación, la que logremos en los próximos días. Compañeras y compañeros, decirles que logramos el objetivo primero de llegar a las caravanas, que ya vemos, somos miles y miles de compañeros, ahora logramos entrar al Senado, fuimos escuchados, pero queremos decirles que no nos vamos con las respuestas que nos dan. Pero estos tres sí nos dicen que son parte de una solución y no del conflicto. Entonces, compañeras y compañeros, tenemos que seguir la actividad el día de hoy, queremos decirles que estos señores que están aquí no son parte del pueblo porque nos quieren quitar con una represión administrativa de los estados y ahora una represión judicial de no dejarnos pasar a hacer nuestra actividad, como la hemos venido planteando, civil y pacífica. Vamos a regresarnos, en todo caso, a ir a gobernación, ahí tendremos el mitin y ahí te diremos otra vez que no se hace razón, que sea la atención a la coordinadora nacional para seguir avanzando en nuestra lucha. Compañeras y compañeros, vamos avanzando muy bien en nuestras actividades, no vamos a amedrentarnos como lo quieren hacer ni caer en la provocación y vamos a lograr los objetivos porque solamente unidos y organizados venceremos, compañeros. ¡Hasta la victoria siempre!